Bienvenidos a su canal Cocina Mexicana. Hoy tendremos espagueti al queso. Una pasta muy rica. Y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes amigos. Hoy vamos a hacer una deliciosa pasta al queso. Y pues es muy rica. A los que les gusta la pasta, les invitamos a hacerlo. Vamos a elaborarlo. Para nuestro espagueti al queso necesitamos medio litro de crema de vaca. Ocho cuadros de queso amarillo tipo americano. Tres cuadritos de consomé de pollo en cubo o dos cucharadas de consomé de pollo en polvo. Un cuarto de cebolla chica. Tres dientes de ajo. Y pimienta blanca. Un cuarto de cuchara cafetera. Nuestro espagueti ya debe estar cocido. Es preferible que esté caliente, que no esté frío. Porque más caliente es mejor. Y 200 gramos de mantequilla. De cualquier marca. Que sea a tu gusto. Y un cuarto de leche entera. Vamos a licuar todos estos ingredientes. Y vamos a la licuadora. Echamos la crema. El queso amarillo. Los ocho pedazos. Paseamos la leche. Agregamos la cebolla. Los dientes de ajo. Y la sal pimienta. La pimienta es blanca en polvo. Un poquito de sal mezclada. También le echamos los cuadros de consomé de pollo. Como digo, también puedes usarlo en polvo. Y lo llevamos a licuar. Bien licuado. Si tienes pintura de polvo natural. Color de amarillo huevo. Le agregas un poquito. Para que se refleje lo amarillo. Vamos a poner esta mantequilla en la cacerola. Que se derrita completamente. Y acuérdate, lleva un poquito de aceite. Para que la mantequilla no se queme. Una vez que está ya derretido. Agregamos el espaguete caliente. Tenemos que vaciarlo. Y tenemos que moverlo. En forma envolvente. Para que se absorba toda la mantequilla. En el espaguete. Que se vaya sufriendo. Ahí lo vamos envolviendo. Los envolvemos. Hasta que toda la pasta absorba la mantequilla. Si se te va un diente de ajo. De los que herviste en el espaguete. Sácalo. Porque no vas a querer comértelo. Y después le agregamos. La crema de queso. Que licuamos. Y lo mezclamos. Se caliente bien el espaguete con la crema. También en forma envolvente. Que absorba todo el espaguete. Y la crema del queso. Y listo está nuestra pasta. Salió con un color bonito. Amarillo. Decoramos. Lo puedes comer. Acompañar con otros alimentos. O solo. Le puedes echar queso parmesano rallado. Que sea parmesano. Y a comerlo. Terminamos. Ya está listo nuestro espaguete. Al queso. Muy delicioso. Bedo arriba. Apóyennos. Para que le guste la pasta. Vamos a echarle otro tipo de. De manera de guisarlo. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Nos vemos para el próximo. Video. De nuevo. Oro. De nuevo. Ok. ¡Gracias!